Y ahora nos vamos hasta Chinautla, en donde se están tomando algunas medidas de prevención ante el COVID-19. Y es que hay que decirlo, en algunas clínicas municipales, justamente en esta localidad, pues se suspendieron las consultas después de atender en el lugar a una familia con quebrantos de salud y quienes recientemente pues habían sepultado a uno de sus miembros fallecidos, esto a causa del nuevo coronavirus. Las clínicas municipales pues han sido cerradas por un periodo de 20 días y el personal puesto en cuarentena a la municipalidad de Chinautla a través de un comunicado informó al centro de salud para que se activen los protocolos correspondientes con la familia en mención. Por aparte, pues indicaron que un empleado municipal del área de limpieza dio positivo a la enfermedad, por lo que ha sido internado en el Seguro Social para el tratamiento correspondiente. Los familiares y empleados municipales que pudieron haber tenido contacto con el trabajador ya se encuentran en cuarentena y se les realizará el hisopado correspondiente para descartar que sean portadores del virus.